Entrevistado durante su visita en el municipio de Celaya, el gobernador del estado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo confirmó que el 1 de diciembre acudirá a la Ciudad de México para participar en el acto de cambio de poderes del gobierno federal en donde Andrés Manuel López Obrador tomará protesta como presidente de México. Manifestó que después de este hecho ya sostendrá acercamiento con las autoridades federales y entre los temas que abordará está el de seguridad. El domingo estaremos instalando junto con el delegado Mauricio Hernández la mesa de coordinación para el tema de seguridad. ¿Pero si no hay rechazos o por delegados? No, pues el domingo vamos a instalarlo juntos. La verdad que yo ya me reuní con él y estamos en muy buenos términos. Estamos para trabajar con el presidente Andrés Manuel y mañana estaremos, igual sábado, perdón, estaremos ahí haciendo actua presencia en San Lázaro, ¿sale? Reiteró que con anticipación ha tenido acercamientos con el aún presidente electo Andrés Manuel López Obrador y todo ha sido en buenos términos. No obstante, un tema del que sí no quiso abordar y le rehuyó a la pregunta de los representantes de los medios de comunicación fue en torno al tema de los sueldos de funcionarios estatales que incluso estarán por encima del del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y así fue como se retiró. Se ha hablado mucho del sueldo. Muchas gracias, muchas gracias. Se ha hablado mucho del sueldo, viene así en la ley. Con información de Karen Delgado, para VIA Noticias América Ortiz.